Muy bien, muy bien. Bienvenidos, muchas gracias por invitarme a este Masterclass. Espero poder ayudarlos un poquito orientándolos sobre qué es lo que vamos a ver en este curso. Así que vamos a hablar sobre las partes más importantes del sistema de gestión. Genial, Evelyn. Ya podemos dar inicio entonces al Masterclass. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir tu presentación, ¿sí? Ya está perfecto, gracias. Ya, ahora sí. Igual me confirma por si. A ver, voy a ponerlo en modo presentación. Ahora sí se ve en una pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, sí se ve. Ya está. Bueno, buenas noches. Buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los beneficios de la implementación de un sistema integrado de gestión en las empresas, ¿no? Vamos a empezar un poquito revisando así de manera general cuáles son los cursos que tratamos en este programa integral, ¿no? En este programa integral básicamente vemos lo que es sistemas de gestión de la calidad, la ISO 9001. Vemos los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, la ISO 45001. Gestión medioambiental con la ISO 14001. Luego ya pasamos a ver la implementación del sistema integrado de estas tres normas. Y finalmente pasaríamos a ver el tema de auditorías, ¿no? Los sistemas integrados de gestión. Entonces, ¿qué son los sistemas integrados de gestión? ¿Por qué son tan importantes? Básicamente, esta es una herramienta administrativa, ¿no? Lo que busca es de manera, de alguna manera, ordenar, ¿no? A las empresas para que sigan, digamos, algunos lineamientos generales, ¿no? Lo básico de las normas, porque en realidad la norma ISO tiene una gran variedad, ¿no? Lo que ellos hacen es darnos unas directrices, ¿no? Sobre qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuál es el estándar mínimo que se debería tener en las organizaciones. En diferentes aspectos. Y de esta manera lo que se busca es que las empresas puedan adaptar estos, estos qués, ¿no? Que tiene que te propone la norma y tú transformarlos en un cómo, ¿no? Entonces, no hay forma que nosotros a veces de repente repliquemos, ¿no? Lo que hace una empresa a otra, porque las empresas son completamente diferentes. Tenemos procesos diferentes, somos empresas de repente con trabajadores o de tamaño diferente, ¿no? Entonces, podemos ser dos empresas que probablemente hacemos lo mismo, ¿no? Ambas fabricamos de repente fideos, pero yo soy una empresa de quizás 50 trabajadores y una empresa de mucho más grande, de mil trabajadores, va a tener diferencias, ¿no? Entonces, en el tema de máquinas, en el tema de utilización, ¿no? En los indicadores. Entonces, en las ISOs, en la norma ISO en general, ¿no? Toda, lo que hacen es de alguna manera darnos estos lineamientos, ¿no? Pero cada empresa, de manera particular, lo que hace es adaptarlo a su propia realidad, ¿no? A su propio entorno. Y lo que se busca con esta adaptación es de alguna manera mejorar, ¿no? Los resultados tanto internos como externos. Externos porque mejora la imagen de la organización, ¿no? Son, digamos, no todas las empresas en el mundo han implementado un sistema de gestión, pero aquellas que lo han hecho, ¿no? Han logrado, digamos, algún tipo de estatus, ¿no? Para la cual, este, las organizaciones, de alguna manera, tratan de buscar sosios estratégicos que también hayan implementado los sistemas de gestión. Porque saben la, los beneficios que te da este sistema de gestión, ¿no? Entonces, dentro de la misma norma, en algunas partes te dicen, ¿no? Que, este, poder hacer, ¿no? El tema de la mejora continua, ¿no? O poder, de alguna manera, contratar con proveedores que también tengan un sistema de gestión. Entonces, de alguna manera, como que se va generando un círculo virtuoso, ¿no? En las cuales las empresas promueven la utilización de ese sistema de gestión, ¿no? Digamos que en temas mucho más relevantes, como por ejemplo, en temas de seguridad, definitivamente, te hace mucho más, digamos, prioritario, ¿no? Aplicar las leyes que son, que rigen en cada país, ¿no? Pero de manera general, la norma, por ejemplo, la ISO 45.000, también te da alineamiento sobre seguridad. Entonces, acompaña, ¿no? A la legislación que existe en cada país para que, de alguna manera, no sean excluyentes, ¿no? Sino que más bien se complementen, ¿no? Entonces, las empresas, ¿no? Muchas de las empresas tenemos obligaciones, ¿no? En la parte de seguridad, por ejemplo, porque son verificadas constantemente por diferentes organismos en nuestro país, ¿no? Pero a eso le implementamos o le complementamos, ¿no? El tema de, por ejemplo, tener un sistema de gestión, ¿no? Que nos ordene un poquito. Porque a veces, cuando nosotros implementamos, ¿no? Las normas o las leyes obligatorias en nuestro país, no es que tengamos un ABC, ¿no? No es que tengamos un índice. Si no, simplemente tratamos de cumplir con lo que se nos pide. Entonces, la norma lo que sí hace es te da un índice, ¿no? Te dice, tienes que primero identificar cuáles son tus clientes, quiénes son tus factores externos, quiénes son tus partes interesadas, quiénes son aquellas personas, empresas, gente de la sociedad civil a la cual tú impactas con tu actividad, ¿no? Entonces, necesitamos identificarlos y de alguna manera poder controlarlos dentro de nuestro proceso. Entonces, hay varias partes, ¿no? Que la norma tiene mejoras o beneficios, ¿no? Para las empresas justamente por ese ordenamiento que nos da, ¿no? Entonces, es una guía, ¿no? Es una guía que te ayuda a estandarizar tus procesos y de esta manera poder de alguna manera siempre pensar en cuáles son tus partes interesadas, ¿no? Porque quizás muchos de nosotros pensamos que solo las partes interesadas son nuestros clientes, pero no. También tenemos partes interesadas, por ejemplo, los propios trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros en la parte, por ejemplo, de seguridad, tenemos que estar siempre enfocados en buscar la seguridad para las personas que trabajan con nosotros, ¿no? No solo de repente seguridad en temas de peligros o riesgos que nos rodean, sino, por ejemplo, también en temas ergonómicos, ¿no? En temas de cómo es el estrés laboral, etcétera, ¿no? Y si somos un poquito más exquisitos, ¿no? No solamente con las personas que trabajan con nosotros, sino, por ejemplo, con nuestro medio ambiente, ¿no? ¿Cómo es que estamos utilizando los recursos del agua, de electricidad, ¿no? El tema del uso del papel BOM, por ejemplo, en las empresas, que es creo uno de los principales factores de utilización que tenemos, ¿no? Que la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a imprimir, ¿no? De repente las nuevas generaciones ya no tanto, ¿no? Ya usan más el tema de lo digital. Pero muchas personas, ¿no? De repente somos un poquito mayores, nos hemos acostumbrado más al tema de imprimir, ¿no? Leer en físico. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los objetivos SMART que le han llamado ahora cuando se busca este tema de la implementación, ¿no? Llegar a ser todo digital, ¿no? Para justamente de alguna manera cumplir con un tema medioambiental. Entonces, hay muchas mejoras que constantemente se van presentando y justamente son parte de lo que es esta integración de los sistemas y pertenecer a esta sociedad, ¿no? Podemos enriquecernos con vivencias, con buenas prácticas, ¿no? De otras organizaciones. Entonces, te da, ¿no? Te da un beneficio adicional el poder, digamos, pertenecer, ¿no? A este entorno de las pocas empresas que tienen implementados los sistemas de gestión, ¿no? Como les decía, no son todas por X o Y razones, ¿no? De repente la principal puede ser el tema económico, pero hay otras formas, ¿no? De poder también implementarlo de repente sin llegar a certificarlo, ¿no? Porque hay empresas que sí trabajan con el tema, por ejemplo, de la homologación, ¿no? Que muchas empresas, este, ya en nuestro país, por ejemplo, en Lima, hay varias empresas que lo que te piden es la homologación. Y si uno revisa un poquito la homologación, es casi como un sistema de gestión, no tener muchos de los puntos asociados a estas normas, solamente que de repente le resaltan la parte que a esa empresa lo necesita más, ¿no? Pero de alguna manera podemos nosotros no solamente trabajar con la norma, sino a la vez hacer que los proveedores, así sean empresas muy pequeñas, también puedan, este, practicar, ¿no? O puedan tener ya en su concepto estas buenas prácticas, ¿no? De poder hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Poder planificar su producción, tener temas de cuidado ambiental, seguridad de las personas, ¿no? Entonces, la norma, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, en las normas del 2008, eran muy dispersas, o sea, era muy diferente, perdón, en el tema de la estructura, ¿no? Entonces, era difícil, se nos hacía complicado, las empresas que, por ejemplo, teníamos ISO 9001 y queríamos migrar o adicionar, por ejemplo, la ISO 14000, ¿no? O la OSHA, 18000, que en esa época estaba. Entonces, porque la estructura era muy diferente, ¿no? Entonces, este, se vio esta, esta situación, ¿no? Que complicaba a las empresas. Decían, ¿por qué, este, si tienes la ISO de 1000, no te has animado por adquirir las otras, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que te está limitando de repente, ¿no? Entonces, lo principal que salió fue, efectivamente, que la estructura no era la misma, ¿no? Entonces, a partir del año 2015, ¿no? Cuando se echa esta gran revisión de todas las normas, se logró entender que lo más fácil para poder tener una gestión integral, ¿no? Es hacer un índice general, ¿no? Una estructura similar a todas. Es ahí que nace justamente el anexo SL, ¿no? El famoso anexo SL. Y ahora nosotros, si es que alguno de ustedes ha podido ver o revisar alguna de las normas que se han planteado a partir del año 2015, se puede dar cuenta de que todas tienen ahora el mismo índice. Todas tienen ahora 10 capítulos. Todas tienen a partir del capítulo 4, ¿no? Que es el tema de gestión, ¿no? El tema de las partes interesadas, ¿sí? El liderazgo en la parte 5, etcétera, ¿no? Entonces, se ha unificado. ¿Qué quiere decir? Que se ha hecho mucho más sencillo el poder juntar ahora las normas, ¿no? Ya no es tan complicado como hay en las anteriores. Ahora se hace mucho más fácil. Cada norma tiene ciertos puntos específicos donde ha resaltado más lo que quiere trabajar, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad, por ejemplo, el tema medioambiental, ¿no? Y el tema de la calidad de los procesos. Y no solo eso, ¿no? Porque podemos de repente querer implementar una norma de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? O una norma de eficiencia económica, ¿no? O una norma completamente diferente, una norma de repente de gestión sanitaria. Todas las normas, sean cual seas, ahora tienen la misma estructura. Entonces, se hace mucho más sencillo poder juntarlas, ¿no? Que ya no tengamos que tener de repente mucho más trabajo o tener por separado. Esto es de la 9000, esto es de la 45, este es de la 14. No, ahora es uno solo, un solo paquete, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas, creo que se ha presentado a partir del año 2015 y que está justamente apuntando, ¿no? A que las normas se puedan ir sumando, ¿no? Se integren. Las típicas, digamos, que son estas tres que hemos mencionado, pero ya hemos visto que ahora en los últimos tiempos hay muchas más que se han sumado, ¿no? Porque hay más necesidad de las empresas, por ejemplo, a trabajar temas de seguridad, este, de la información, ¿no? Porque todos somos, este, perfectamente, es perfectamente posible que podamos ser hackeados, ¿no? Que puedan ingresar a nuestras cuentas, que puedan atacar nuestros sistemas. Entonces, ya hay una norma que también te da algunas directrices sobre cómo puedes trabajar esta parte, ¿no? Esta parte de seguridad, pero del tema de sistemas, este, de sistema de información, ¿no? Entonces, las normas piensan en todo. Las normas van creciendo día a día. No es que sean estáticas, no es que se mantenga, ¿no? Van renovándose cada cierto tiempo de acuerdo a la necesidad, pero también van apareciendo nuevas, de acuerdo justamente al día a día, ¿no? A cómo se mueve el entorno, cómo se mueven las empresas, cuáles son las tendencias a nivel mundial, ¿no? Porque esta norma, definitivamente, este, es una norma internacional, es una, o son normas voluntarias, ¿no? O no son obligatorias, no son leyes, ¿no? Todas las personas, empresas que deciden optar por esta, en la implementación de estas normas, es de manera voluntaria, ¿no? Y más que todo por un tema estratégico, porque al ser normas, este, internacionales, ¿no? Nuestros clientes ya no van a ser solamente las empresas de Lima, por ejemplo, o las empresas de Perú, van a ser empresas de cualquier parte del mundo, sin ninguna limitante, ¿no? Nosotros nos abrimos al mundo, nos hacemos visibles, ¿no? En este círculo, como les decía, virtuoso de las empresas que justamente han implementado sistemas de gestión, ¿no? Sea cual sea, el más básico, el único, ¿no? Solo 9000, porque de repente en este momento lo necesitas, o de repente ya has implementado dos, tres, ¿no? Entonces, se va, este, haciendo, ¿no? Posible que nosotros podamos ampliar nuestra red de contactos, ¿no? Porque nos hacemos visibles al mundo, ¿sí? Entonces, justamente viendo cuáles son, ¿no? De repente las áreas o las empresas en las cuales se ve mucho más, es mucho más visible el tema de la implementación, ¿no? ¿Qué empresas o qué sectores son los que normalmente implementan con mayor, en mayor número, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, ¿no? Definitivamente tenemos el tema de manufactura, ¿no? Algunas empresas de servicio y en los últimos años he visto también que ha crecido mucho el tema de construcción empresas que, este, son del rubro de construcción y por ahí de repente alguien se preguntará sí, pero la ley, la 29.783, no es, este, obligatoria, ¿no? Ya es el tema de seguridad, ¿no? Sí, pero como les decía al inicio, esta ley no es ordenada, no es que te dé un paso a paso, ¿no? No te da el tema de poder identificar todos los factores en los cuales relacionas, sino simplemente es, muchas veces, los temas, este, documentarios, ¿no? Hay que hacer muchos registros que están en el decreto supermín del 005, ¿no? Entonces, pero no te da ese paso a paso, no te da esa gestión, simplemente es cumple con estos, estos parámetros. Entonces, estas empresas, ¿no? Han identificado que efectivamente, si tú quieres trabajar con una empresa grande que está certificada, necesitas también certificarte, ¿no? Necesitas ordenarte. Entonces, tú puedes cumplir con las leyes, en nuestro país las leyes obligatorias, pero a su vez te ayudas, ¿no? Con el tema de la ISO, por ejemplo, la 45.000, para poder también hacer una gestión, ¿no? Tener una gestión integral de la seguridad para tu organización, ¿no? Entonces, esa es por la razón por la que nosotros vemos de que dentro de los sectores en los que más se ha logrado implementar, ¿no? Estas normas, efectivamente, está el sector construcción, ¿sí? ¿Y cuáles son aquellas empresas, no? O en qué número, ¿no? Podemos ver que han implementado ya sistemas de gestión, por ejemplo, de la 9001, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Es un poco la estadística, es uno de los últimos cuadros que he podido recopilar. No es una información actualizada, ¿no? En realidad, no se actualizan a veces mucho este tipo de información porque no es que hay una página donde te digan, mira, acá están todas las empresas y puedes verlas, ¿no? Entonces, se hacen estudios, ¿no? Y se van actualizando en el Internet, ¿no? Pero sí podemos observar que hay una tendencia creciente. Si, por ejemplo, vemos en el año 2008, casi 700 empresas, ¿no? En nuestro país habían implementado las normas, ¿no? La ISO 9001. Pero fíjense cómo para el año 2017, ¿no? Casi se ha duplicado este número, ¿no? Tenemos ahora casi 1.400 empresas y obviamente si sacamos quizás para el 2023, ¿no? Este, estemos superando este número, quizás 1.500, ¿no? Yo me he sorprendido mucho porque algunas de estas empresas que justamente en este periodo, ¿no? Es que han implementado no son de empresas grandes, son empresas pequeñas, son empresas medianas, ¿no? Que han visto la oportunidad para poder crecer, para poder ser socios estratégicos de empresas mucho más grandes, ¿no? Que te piden que estés certificado, que tengas alguna certificación, ¿no? Entonces, ya no bastaba con la homologación porque definitivamente una homologación es mucho más económica, sino se veían de repente obligados o veían la oportunidad, ¿no? Esta obligación de poder ampliar, ¿no? Porque en realidad si ya estás homologado, ya tienes un 90% del recorrido ganado, te falta casi nada para poder implementar, ¿no? Poder certificarte. Entonces, es un tema de inversión, ¿no? Inviertes para poder capacitar a tu personal, para poder hacer este trabajo por la línea base sobre lo que ya tienes actualmente en tu empresa y de ahí poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Por las que yo he visto que en los últimos años muchas empresas pequeñas han logrado la certificación, ¿no? Han visto la oportunidad, han visto la necesidad, han visto el mercado creciente, ¿no? Y definitivamente esto va a seguir creciendo, ¿no? Va a seguir creciendo porque ya de repente no va a ser una limitante el tema económico, porque el beneficio, ¿no? Va a ser mucho mayor, ¿sí? Incluso ahora tenemos muchas más empresas que nos ayudan, ¿no? En el tema de este análisis de la línea base. Antes eran pocas empresas y probablemente eran un poco más costosas, ¿no? Ahora en las empresas que hacen consultorías o que te apoyan con este tema del análisis de la línea base para la implementación se ha multiplicado. Hay infinidad en el mercado y a costos mucho más accesibles, ¿no? Entonces, la oferta y la demanda hace que efectivamente los usuarios, que somos nosotros, ¿no? Nos veamos beneficiados, ¿sí? Entonces, es una muy buena opción, es un muy buen indicador, ¿no? De que efectivamente esta tendencia está creciendo en nuestro país. ¿Qué podemos decir en el caso de la ISO 14000? ¿Sí? Hay también ya entidades certificadas en la ISO 14000, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver hacia el año 2002, 2017, pero ya este no es un ranking solo de nuestro país, en realidad, ¿no? Es a nivel mundial. En el mundo entero ya vemos que muchos países, ya ni siquiera empresas, ¿no? Están muy comprometidos con el tema medioambiental, ¿no? Poder de alguna manera mejorar el impacto, está muy enfocado al tema de la sostenibilidad, ¿no? No solamente aprovechar los recursos hoy, sino poder generar o mantener recursos para las futuras generaciones. ¿Cuál es nuestro compromiso como empresas para lo que viene después, ¿no? Para las futuras generaciones. Entonces, este tema, esta conciencia ambiental ha hecho que en nuestro país y en muchas partes del mundo se hayan cambiado muchas formas, ¿no? De actual, por ejemplo, el tema del uso de plásticos, que sabemos que es muy perjudicial para el mundo entero, ¿no? Entonces, ya hay leyes, ¿no? Que han implementado los países para de alguna manera prohibir o reducir el uso de plásticos, ¿no? Y nosotros nos ponemos a pensar quizás hace 10 años, ¿no? No hubiésemos pensado jamás que el Tecnopor iba a desaparecer. Pero ahora uno va al mercado y es muy difícil encontrar este Tecnopor, ¿no? Ya la mayoría de empresas venden, ¿no? Este, por ejemplo, Pamolsa, que es una de las más grandes, ya venden este tema de envases de cartón, ¿no? Entonces, se está reemplazando, ¿no? Se está... Sabemos que igual lo vamos a utilizar, ¿no? Porque muchas personas somos súper prácticas, ¿no? Quieres hacer una fiesta en tu casa, no vas a ir a comprar platos de cerámica, de vidrio, porque sabes que se pueden romper, ¿no? Entonces, lo más práctico, compro algunos platos descartables, ¿ok? Vamos a generar algo de basura, digamos, pero que sea basura aprovechable, que sea basura compostable, que de alguna manera no genere tanto impacto, ¿no? Entonces, hay una conciencia de las personas para poder contribuir, ¿no? A la mejora del medio ambiente, ¿sí? Y creo que la mayoría de nosotros somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Cómo es que el cambio climático está afectándonos, ¿no? Está, en algunos casos, siendo muy extremo, ¿no? Las temperaturas, acá en Lima, por ejemplo, de una semana a otra cambiaron. Hace dos semanas, todos veníamos todavía con polos de verano porque hacía calor y de repente, un día empezó a llover y no ha parado la llovizna aquel día, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo así, no? ¿Cómo es posible de que un día para otro la estación haya cambiado, ¿no? No se haya dado ese periodo, ¿no? Que antes, como la adaptación que nos daban, ¿no? Dos días ya empezaban a ser cada vez más fríos, más fríos, ¿no? Pero algo como paulatino. Ahora no. Ahora ha sido completamente brusco, ¿no? Y eso, digamos, que en las mejores situaciones, ¿no? Si nosotros nos vemos, por ejemplo, o damos una mirada hacia el sur del país, ¿no? Hay sequía, ¿no? Hay muchas, y no solamente sequía, sino también las temperaturas extremas que han bajado, ¿no? En la parte de Puno, Juliaca, ¿sí? Y sin dejarle la parte del norte, ¿no? Que es este tema de las lluvias, las inundaciones. Entonces, definitivamente estamos sintiendo los efectos. Acá, en el mundo entero, ¿no? En el otro lado del mundo, en China, por ejemplo, las temperaturas están por encima de los 40 grados, ¿no? Entonces, definitivamente ha habido un cambio, ¿no? O en el mundo, el ambiente, se está manifestando de que algo está pasando. Entonces, nosotros, las empresas, ¿no? Sabemos que tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Porque definitivamente no es lo mismo, ¿no? Una persona que diariamente probablemente toma sus dos litros de agua, ¿no? A una empresa que probablemente consuma 100 litros de agua diaria, ¿no? Y no solamente que lo consuma, sino que genere probablemente esos 100 mismos litros de aguas contaminadas, ¿no? Porque no la han tratado, ¿sí? Había un proyecto para que todas las empresas tengan sus propios petardos, sus plantas de tratamiento de aguas residuales, pero que muy pocas las empresas en realidad han logrado implementarlo, ¿sí? Incluso si uno ve un poquito el tema de las deudas, del tema de las grandes empresas en cuanto al uso del agua potable, ¿no? Porque muchas empresas tienen, por ejemplo, dentro de las instalaciones tienen pozos, ¿no? Pozos de agua. Entonces, esta agua muchas veces no es facturable, ¿no? No va dentro de la factura. Entonces, ellos igual la utilizan, igual generan agua contaminada sobre esto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía tenemos que tomar conciente, habiendo sobre todo que la cantidad de agua potable en el mundo, ¿no? No alcanza ni al 3%, y muchas de las empresas utilizamos pues el agua a veces de manera indiscriminada, ¿no? No hemos tomado ahí un minuto para reflexionar, oye, ¿cuánto consumo y cuánto genero, ¿no? Y esa generación de aguas residuales realmente estoy tratándola o están yendo a fuentes de repente que podría haber vida, ¿no? Entonces, por ahí el tema ambiental también es un tema crítico. Hemos hablado también del tema de la seguridad, ¿no? Definitivamente, nuevamente hablando del tema de construcción, por ejemplo, ¿no? Son las empresas que más han implementado temas de sistemas de gestión, porque como hemos dicho, no solamente es las leyes obligatorias que tenemos que cumplir en nuestro país y en todos los países del mundo, sino que además ellos han encontrado en las normas que hizo, por ejemplo, esta guía, ¿no? Esta guía, esta parte de mejora administrativa para lograr mejores resultados, ¿no? Lograr que las personas trabajen en un ambiente seguro, ¿no? Y poder gestionar de alguna manera el riesgo, ¿no? Para que de alguna manera su producción, su trabajo, su día a día no se vea, pues, afectado, ¿no? Porque definitivamente un accidente que no queremos que suceda es una pérdida, ¿no? Es pérdida económica, es pérdida de tiempo, pérdida de materiales, pérdida de equipos. Entonces, las empresas, en las situaciones que estamos normalmente, no estamos en la capacidad de poder desperdiciar los recursos, Entonces, tenemos que tratar de aprovechar, ¿no? De la mejor manera y sobre todo cuidar y preservar la vida, ¿no? Que es el recurso más importante, ¿sí? El hecho de que una persona, por ejemplo, se lesione, ¿no? Este, me va a generar consecuencias a largo plazo, ¿no? Incluso el hecho de que una persona de repente esté sometida mucho estrés, ¿no? También me va a generar consecuencias porque va a tener después que ir a hacer sus terapias, va a tener que hacer sus terapias físicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? Creo que el tema de seguridad es así, es un tema a largo plazo. Implemento hoy día, mejor hoy día, para que a la larga, ¿no? Nosotros evitemos justamente esta pérdida de horas hombre, ¿no? Para temas de producción. Entonces, ¿cuáles son los impactos positivos, ¿no? De implementar un sistema de gestión? Definitivamente es el tema de mejorar, ¿no? El tema de el manejo de personal, ¿no? La responsabilidad social. Hay una mejora sustancial sobre temas de gestión, ¿no? Ni qué decir de la imagen corporativa, ¿no? Hemos dicho que entramos a este círculo virtuoso de las pocas empresas en el mundo que vienen implementados sistemas de gestión, ¿no? Entonces, definitivamente hay un plus adicional, ¿no? Este tema de la credibilidad de cómo puede nosotros la empresa lograr cumplir con los requisitos legales, ¿no? Y de una manera más ordenada. Entonces, todo esto va a enfocarse, queramos o no, en el tema de mejora, ¿no? Mejora de procesos, reducción de costos, ¿no? Y con estos temas ahora, con los objetivos SMART que tenemos, ¿no? Vamos a disminuir el tema de documentación, ¿no? Ya no queremos papeles, todo en PDF, y mientras más se puedan unir y puedan hacer un solo manual que considere todo, va a ser mucho mejor. Entonces, hay una mejora ahí, ¿no? De los indicadores, incluso de la imagen corporativa. Entonces, haciendo un poquito resumen sobre lo que son los beneficios, tenemos el tema de mejora en nuestros procesos, ¿no? Ahí trabajamos en base a objetivos, ¿no? Objetivos concretos en función de calidad, seguridad, ¿no? Medio ambiente. Identificamos todos los que son riesgos asociados a nuestro trabajo, a nuestro producto, a nuestro proceso, a las partes interesadas, a lo que nos rodea. Podemos mejorar, ¿no? La descripción de los puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué efectivamente van a hacer las personas en un área, ¿no? En un área específica. ¿Qué responsabilidades o cómo va a contribuir, ¿no? Al sistema de gestión, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Cómo desde su operación, desde su puesto de trabajo, contribuye en mejorar, por ejemplo, los sistemas de gestión, ¿no? Ya sabemos que no es solamente aprenderse de memoria las políticas, sino comprometerlo, ¿no? Hacerla que tome conciencia. ¿Cómo desde tu labor diaria tú contribuyes, por ejemplo, ¿no? Al tema de cuidar al medio ambiente. ¿Cómo tú estás contribuyendo con tu cuidado personal en temas de seguridad, ¿no? Y cómo estás haciendo un producto de calidad, ¿no? ¿Cómo evitas pasar errores a otras áreas? Entonces, definitivamente, en la descripción de los puestos de trabajo, perfiles de puesto, como lo llamemos, tenemos que incluir esto, ¿no? ¿Cómo las personas se van a comprometer, ¿no? ¿Cómo van a formar parte de estos sistemas de gestión, ¿no? La norma nos pide definitivamente poder evaluar, ¿no? A las personas, ver el tema de capacitación, ¿no? No solamente es tener trabajadores, sino ver el desarrollo personal, ¿no? El tema de gestión del talento es muy, muy mencionado, trabajado, es básico dentro de las normas, porque nos pide que nosotros capacitemos a las personas con la finalidad de que ellos puedan tener un mejor performance y de esta manera contribuyan, ¿no? Significativamente a la mejora en estos procesos. Esa es la única manera, ¿no? Imagínense si es que el gerente, ¿no? Va a hacer todo. Imposible. Una sola persona no podría hacer todo. Necesitamos de más manos, ¿no? Y mientras más nosotros capacitemos a las personas que están con nosotros, vamos a tener esas manos que justamente nos van a ayudar a soportar nuestros sistemas, ¿no? Entonces, es algo positivo de capacitación siempre es algo positivo para las personas. Mejoramos el estudio de cómo es nuestra infraestructura, ¿no? Cómo estamos trabajando, qué tan seguro es, ¿no? Cómo podemos mejorar, ¿sí? O de repente esta infraestructura cómo está contribuyendo con las personas, ¿no? Con su salud, por ejemplo, ¿no? Trabajamos en base de indicadores, ¿no? Y este, siempre estamos enfocados a estudiar las no conformidades, ¿no? Que es aquello en lo que podemos mejorar. ¿Qué nos encontraron? No con la finalidad de sancionarnos, no con la finalidad que sea una oportunidad de mejora, ¿sí? Y en cuanto al tema internacional, ¿no? Acá hay algunos datos que he encontrado sobre cuántas son las empresas, ¿no? En el mundo entero que, por ejemplo, han implementado el sistema de la ISO 9000, la ISO 14000. Definitivamente la ISO 9000 es muy conocida en el mundo, ¿no? Si nosotros comparamos los valores es como tres veces más, ¿no? Las empresas. Y los países, ¿no? Que más se implementan o que tienen una mayor relevancia, una mayor presencia de empresas que tienen ya implementados sistemas de gestión, tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? El Reino Unido, Italia, Francia, ¿no? China, ¿sí? Japón, a pesar que China es tan grande, ¿no? Tienen empresas que están apostando por este sistema de gestión para poder mejorar, ¿no? Mejorar cómo están sus empresas, ¿no? Cómo es la parte administrativa, cómo pueden ellos lograr saltar, ¿no? Cómo pueden lograr este paso adicional para que sus empresas sean reconocidas no solamente a nivel de su localidad, sino a nivel del mundo entero. ¿no?